MIAM, Museo Iberoamericano de Arte Moderno de Popayán. Este es uno de los tantos problemas que presenta. Fichas técnicas que no corresponden a las obras de los artistas, fichas técnicas en mal estado, fichas técnicas que se repiten, problemas de museografía, curaduría, conservación. Hay que prestarle mucha atención a las directivas del museo.